Mujer celebra con fiesta y pastel su primer año de divorcio, foto, Facebook Tati Araujo Hay fiestas de cumpleaños para celebrar bodas o graduaciones y algunas para celebrar divorcios, como la que realizó Tati Araujo. La mujer originaria de Rio de Janeiro, Brasil, organizó una fiesta para celebrar un año de separada de su esposo, con el que estuvo casada 18 años. Foto, captura de pantalla video Facebook Tati Araujo Ya habíamos terminado otras veces, pero siempre volvíamos meses después. La última vez quedamos cinco meses separados pero acabamos volviendo. Yo hablaba que si me quedaba un año separada, lo iba a celebrar, contó la mujer. Lee también, la historia de amor que está haciendo llorar al mundo entero así que a Tati se le ocurrió hacer una fiesta y planeó cada detalle. En su cuenta de Facebook publicó un video en el que muestra toda la decoración, y al parecer, el favorito fue el pastel, el cual tenía la frase, Game Over, con la tumba del ex marido. También se aprecia una mesa de postres que fue adornada con un marco sin la foto de la pareja y una botella de café, porque según ella, durante el velatorio es siempre servido. Para mí es motivo de celebrar, sí, por la persistencia, fuerza, superación, no fue fácil, 18 años de casada es una vida, y fue difícil. Sí pude poner un punto final en una relación en la que aún existía amor pero también existía mentira, desconfianza, traición, agresión, falta de respeto. Una relación enferma, describe la mujer. Lee también, novios estaban en pleno altar cuando llegó alguien que nadie esperaba, y llegar a un año independiente, decidida y sin ningún arrepentimiento para mí, es motivo de celebrar, agregó. La fiesta se realizó, la fiesta se realizó el 18 de julio y en su Facebook se muestra muy sonriente frente a su mesa de postres. En la pared destaca la frase, un año separada, con dos corazones rotos a cada lado y en una publicación escribió lo siguiente, después de 18 años casada, un año separada lo tuve que celebrar de verdad. He enterrado a mi ex, además, le envió un mensaje a las mujeres que están sufriendo en una relación y no se separan por miedo, tú puedes cambiar tu vida, puedes ser feliz sin él. Aquí el video de su celebración. ¡Suscríbete al canal!